Para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Hay que esconder mis pies y me los devuelves Así tengo una escura para volver a verte Yo no te pido que en el amor Éramos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Y siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tu despecho Te los quitas con brilón como nadie lo había hecho Amigos con derecho y ser nuestro secreto Son las paredes y antes hijos de lo nuestro Te escucha como los dos nos tocó así Hay brindadas, 8 y 15 en la plaza de San Juan Y vas caminando con parte de amigos más Y hasta la ventana Como quien no quiere la cosa me digas que no me da la vista de la salud Mátame, con esa boquita me agame Con mi cuerpo y ser nuestro secreto Que tengo un dolor en la ropa Que así desnudarte ves más sexy Para mí tú eres mi lady Y yo eres mi ama baby Amigos con derecho, tu cuerpo hecho Hoy tienesittingrés Para que recuerdes de seis veces Para que recuerdes Con lo que hicimos esa noche del domenaje Te presto mis besos Y me alas le abuelvas Y te doy una excusa para que la perdas Yo no te pido que en este amor Seamos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios Si siendo amigos ya no estamos de todo Amigos con derecho, invitando a tu despecho Te los quitas conmigo Amigos conmigo